Música Esto de la clínica de bicicletas ayuda un montón a mantener las bicicletas nos dan tips para mejorar en el uso, como debemos movilizarnos dentro del distrito también A Atica le encanta estar en bicicleta, siempre salimos a pasear todas las semanas con mamá también Música A mi como ciclista la clínica me ha resultado muy beneficiosa como te he dicho porque me ha ayudado con ciertas cosas y es una iniciativa que ayuda a que la gente traiga aquí su bici que hace que la gente monte más en bici y que sea más consciente de los beneficios de andar en bici y todo eso, yo creo que es muy interesante la iniciativa, me ha gustado Música Me parece muy buena idea, muy buena gestión también porque nos ayuda a mantener nuestras bicicletas pero también nos anima a practicar, a usarla más, a movilizarnos más y me parece excelente es una ayuda grande, felicitaciones Música 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 Música